Luis Inacio Lula da Silva salió de la cárcel. El expresidente brasileño salió libre el viernes de la prisión de Curitiba en donde purgaba una pena de más de ocho años. El exmandatario se vio beneficiado de una decisión de la Corte Suprema que prohibió el encarcelamiento de personas que no hayan agotado todos los recursos legales disponibles. El líder histórico de la izquierda estaba detenido en la sede de la Policía Federal de Curitiba, al sur de Brasil, desde el 7 de abril de 2018. Lula fue condenado a ocho años y diez meses de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero.